Música Música Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Soy Ángel Ribó con Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad. Todos los días estamos un martes más aquí con Liles Hernández, yo desde Dallas y ella desde España. ¿Qué tal, Liles? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Bien, me contenta aquí de nuevo con un montón de preguntas. Exacto, con un montón de preguntas. Gracias por estar aquí. Como sabéis, soy Ángel Ribó desde Dallas, Texas, en Estados Unidos. Soy conocido aquí en Estados Unidos, en el mundo de los negocios, como el confidente de los gerentes generales, y en América Latina como el presidente y cofundador de la fundación Niños Sabios. Gracias por estar aquí, Liles. Estamos saliendo en YouTube y en algunas otras plataformas. Estoy viendo que no ha salido, no está saliendo el video en Facebook. Lo digo por si hay alguien esperando allí. Voy a ver qué podemos hacer, pero veo que no está saliendo por allí el video. Tengo una crucecita roja al lado de Facebook. Pero bueno, aquí está uniéndose la gente. Voy a la programación y voy a poner allí la información. Pero bueno, vamos a empezar ya, si te parece bien, con las preguntas que tenemos de personas que nos han estado escribiendo, te han estado escribiendo durante la semana. Vamos a empezar con, si te parece bien, con Albert desde Barcelona. Dice, ¿cuál es mi propósito de vida? Vamos allá. A ver. Hola, Albert. A ver, tienes que aprender... A veces cuando hacéis estas preguntas que son tan globales, me cuesta un poco ser muy escueta, pero voy a intentarlo, ¿vale? Hoy quiero intentar no enrollarme demasiado. A ver, bueno, tienes que aprender a ser tú mismo. Eres una persona a la que le gusta experimentar la vida al máximo, te encantan las emociones fuertes, entregarte a tope con todo. Eso hace que igual a veces, igual que a veces tienes un subidón muy rápido, luego el bajón lo sea también, o el desencanto. Estás en una búsqueda constante de algo que le dé sentido a todo. Si no te separas de nada y entiendes la vida como tú mismo, te darás cuenta de que lo único que debes aprender es a ser sin miedo. Muchas veces huyes sin querer comprometerte y sin darte cuenta te haces daño a ti porque ahondas más fuerte en un sentimiento de soledad que te acompaña desde hace tiempo. De ahí sale esa búsqueda. Para ser tú mismo debes anclarte en el presente, ni pasado ni futuro. ¿Qué tengo que aprender en esta vida? Sin darte cuenta, en tu búsqueda estás huyendo de ti. Tienes que enfrentarte a ese miedo y tienes que, en cierta manera, parar. Y buscar. Está en ti, dentro. Tú. Siempre digo esto, ¿no? Me encanta. Además, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el destino. Tú eres todo. No tienes que ir a ningún sitio a buscarlo. Te puedes sentar en una piedra, en medio de una plaza de un pueblo de Cáceres y despertar. Porque solamente es comprensión, ¿vale? Un abrazo. Chao. Gracias, Liles. Gracias, Albert, por la pregunta. Vamos con Sandra de Zaragoza. Y dice, en primer lugar, tengo que agradecerte que aparecieras en mi vida para indicarme el camino a la introspección. Y, en segundo, que pusieras en mis manos tantas herramientas que me han ido sirviendo todo este tiempo para irme haciendo consciente de mis limitaciones y mis posibilidades. Aún el camino a andar es angosto, pero ya no puedo parar de trabajar todo esto en mi vida. Gracias, Bella. Aquí va mi pregunta. Si soy consciente de que viven en mí el miedo y la rabia casi a partes iguales y mi inquietud es, ¿cómo abordarlos o acercarme a ellos para que dejen de tener poder sobre mí? Hay veces que cuando me asaltan me doy cuenta y respiro, pero la mayoría de las veces no. Puede ser que tengan que ver también con patrones ancestrales. No me explico cómo se puede albergar tanto de cada uno. Un abrazote grande. Gracias y te mando besos. Vale. Bueno, esta pregunta sobre cómo puede una persona albergar tanta rabia y tanto miedo y no poder controlarla, también me la hacen al final otra persona, ¿vale? En Karna. Entonces, por supuesto, cada persona tiene su propia experiencia de vida, su propia interpretación y sus propios patrones. Y cada uno, pues, a partir de ahí, pues hace lo que puede, ¿no? Como, esto es un, yo, no, esto es el superjuego. El otro día, no sé, que me decía, es que claro, la Matrix, la Matrix. Y yo le digo, perdona, que es que la Matrix está aquí dentro. La tienes tú, tú eres la Matrix. Todo va a ser como tú quieras que sea. No hay nadie fuera que te pueda controlar si tú no quieres. Bueno, Sandrita, a ver, hola, guapa. Gracias por tus palabras. Sandra, nos conocemos hace tiempo. El otro día, no había visto el programa todavía y lo vio por primera vez y me escribió súper emocionada porque dice que le había encantado. Y entonces dice, te voy a mandar una pregunta. Y esta es mi respuesta. A ver, esto es un poco generalizado, luego ya más detallado contigo. La verdad es que las personas en general no son conscientes de desde dónde alimentan las emociones. Hay unas emociones a las que yo llamo fugaces porque se activan de golpe en nuestro cuerpo. La memoria emocional que llevamos grabada desde la infancia, esas emociones son tan fugaces que la mente rápidamente las suprime. Pero es una manera en la que tu miedo te está diciendo, aquí estoy. Muchas veces, ante cualquier situación o cualquier pensamiento, la emoción se activa, pero nosotros no queremos verla. Y entonces la mente empieza a actuar, empezamos a hacer cosas. Esa emoción fugaz significa que hay un miedo que lo estamos suprimiendo, que lo estamos reprimiendo y no queremos escucharlo. Y la verdad es que la emoción desaparece en el mismo momento en el que la prestamos atención. Entonces, te aconsejo que las observes para poder resolverlas. Aparte de eso, en general, la base principal de tu rabia es tu necesidad de que te acepten tal como eres. Y ya sabes lo que eso significa, que no te aceptas a ti misma. Tu inseguridad es tu falta de confianza en ti, en todos los aspectos. Te juzgas en muchas cosas y te autoexiges demasiado. Eso hace que quieras ser muy perfeccionista. Y eso, que la respuesta de los demás sea vital para tu autoestima. Por lo que, sin darte cuenta, estás más pendiente de esa respuesta y dependiendo cuál sea, así te vas a enfadar contigo. Y ese enfado, al final, como no lo aceptas como tuyo y tienes que dirigirlo hacia alguien. ¿Y qué pasa entonces? Explosión. Cuando hacemos las cosas y queremos hacerlas súper bien y a la vez buscamos el reconocimiento externo, cuando ese reconocimiento no llega, nos enfadamos. Pero nos enfadamos con nosotros mismos por pensar que lo podríamos haber hecho mejor o que no lo hemos hecho suficientemente bien o que no nos hemos dado cuenta de algo que, de golpe, nos están llamando la atención. Entonces, como no aceptamos y nos importa tanto lo que el otro piense y el juicio del otro, al final, el daño va para ti. O sea, la rabia te la comes siempre tú, eso está claro. La respuesta, si es buena, significa me quieren y si no, no me quieren. Por lo tanto, las emociones que se te activan es miedo a que no me quieran, al rechazo, necesidad de reconocimiento, culpa, tristeza y la rabia es hacia ti. No me quiero porque no me quieren. Esta respuesta sirve para todo el mundo, ¿vale? Todas las personas que tengáis la rabia, que queráis ser súper perfeccionistas en todo lo que hacéis buscando reconocimiento, pensar que es vivir en una tensión constante, es que no puedes estar tranquilo y relajado. Yo aconsejo que relativicéis, que no le deis tanta importancia a las cosas, a ser tan buenos. Es mejor ser feliz que ser bueno. Es un patrón que tienes muy marcado desde la infancia. Ancestral, está grabado en el alma, o sea, es algo que te viene de otras vidas, pero eso da igual. O sea, el tema es aquí y ahora lo tienes. Si quieres sanarlo, obsérvalo en este momento. La necesidad viene de la necesidad de reconocimiento del padre. Para soltarlo debes comprender que no hay que irse muy lejos, todo es aquí y ahora. Y ya no es la persona que lo generó, sino tú al observar la emoción, la rabia, al final lo que es, es tristeza contenida. A lo mejor sería bueno que observaras que exaltas para que esa tristeza no sea visible. Y no solamente es la rabia. Fijaros, hay mucha gente que exalta también la alegría. Entonces, exalta una alegría abierta, espontánea, como que parece que no pasa nada, y luego salta a una rabia incontrolada. Pero la tristeza no aparece aquí por ningún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde están yendo a parar todas esas lágrimas? Gracias, guapa. Espero haberte podido ayudar. Buenísimo. Vamos a la siguiente pregunta de nuestra amiga Bessy desde Colombia. Mandó una foto por WhatsApp. ¿Qué energías hay en mi casa? ¿Por qué mi hija dice que siente que la siguen por la casa y que la miran? Y en ocasiones sentimos ruidos a cualquier hora del día. Vamos a cumplir tres años de vivir en ella. Bessy es una fiel espectadora de nuestros videos y entrevistas. Gracias, Bessy, como siempre, por estar aquí con nosotros nuevamente. Hola, Bessy. Mira, me vas a dar la oportunidad para que explique una teoría mía, ¿vale? Que justo el otro día, hablando con una persona que me llamó, que me estuvo haciendo una lectura, que podía ver cosas y sedes y otras, como otra vida, como le dije yo, una vida dentro de esa vida. Mira, para mí todo está aquí en este momento y ahora, ¿vale? Todo. Y cuando digo todo, es todo. Nosotros dividimos las cosas en lo que vemos, en la forma, en lo de fuera, y cuando no dividimos las cosas en lo que imaginamos, soñamos, pensamos, pero todo genera una realidad. Palpable o no palpable, todo la genera. Por lo tanto, aunque nosotros no podamos ver con estos ojos humanos, esa realidad existe y está aquí. Igual que hay una memoria emocional grabada en nosotros, es una memoria que está en el alma, que no está en ti ahora, nueva, sino que ahora se exalta, pero que nos iremos y seguirá y se exaltará de otra manera. Hay una memoria de todo lo acontecido, de todo lo pensado y de todo lo soñado. Y es muy interesante porque si tú, por ejemplo, no se ha pasado alguna vez de ir a un sitio, por ejemplo, un monasterio, ¿no? Muy antiguo y decir, ay, parece como que estoy oyendo los pasos de los monjes o parece que suena la campana, como que parece que a pesar de a lo mejor ser un sitio que hace años o siglos que no está funcionando, el sitio sigue teniendo vida. Para mí es la memoria, la memoria de la vida que hubo ahí. Y muchas veces esa memoria está ahí y son energías porque es una energía y a lo mejor no es una energía tan fuerte como algo material o algo más, pero está ahí. Entonces, no hay que tener miedo, ¿vale? Pero sobre todo no hay que alimentarlas porque cuando más las alimentas, más forma le das desde tu mente y de algo que a lo mejor podía pasar totalmente desapercibido, acaba siendo como un lugar donde al final no puedes ni ir, te tienes que ir de tu casa porque no puedes ni vivir ahí. Pero realmente yo, sinceramente, las veces que a mí me ha pasado de sentir esas energías, de sentirlas conmigo, yo siempre les he dicho que se vayan a otro sitio con mucho amor, con mucho cariño y se han ido, siempre se han ido, ¿vale? Entonces, o que vayan a alguien que les pueda ayudar. Yo, sinceramente, no creo que haya energías en tu casa, ¿vale? Creo que tu hija es una persona muy sensible, ¿vale? En cierta forma y muy asustadiza. Y muchas veces su imaginación a lo mejor la puede jugar malas pasadas. Pero yo no creo que realmente haya nada, ¿vale? Porque yo además me he estado mirando y no. Y hay sitios donde yo he visto que sí que hay, todavía sigue habiendo vida, ¿no? Y en este caso yo te diría que no, ¿vale? Pero bueno, muchas gracias. Bessi, por cierto, porque... Claro, muchas veces respondemos a muchas preguntas y nadie nos da feedback. O a veces me lo dan a mí. Pero a mí me hace gracia también o nos gustaría que algunas personas nos dijeran si les estamos ayudando en algo, ¿vale? Si realmente lo que les estamos diciendo les está sirviendo. Y también en las cosas que les digo, si a un largo plazo esas cosas acaban ocurriendo o no. Porque creo que también es importante, ¿no? Y claro, yo no puedo interactuar con vosotros. Entonces, es como muy generalizado. No es como cuando hago una lectura que hablo contigo, te pregunto, vamos colocando y vamos profundizando. Esto es como más por encima. Pero bueno, Bessi me escribió al día siguiente porque ella es la que nos hizo la pregunta la semana pasada de que se había perdido su hogar. Y me escribió al día siguiente para decirme, muchas gracias, Lides. El gato apareció exactamente al cabo de unas horas, por la madrugada de ella, de Colombia. Así que nos alegramos mucho de que el gatito al final volviese a casa. Porque es que además estaban preocupados porque ese gatito está enfermo. Entonces, pues nada. Que nos digan también las cosas que ocurren, ¿no, Ángel? Claro, claro, por supuesto. Nos interesa saber todo esto, lo bueno y lo malo. Las cosas como son, ¿no? La verdad es que el bueno y lo malo es una valoración totalmente humana, ¿no? La verdad es que las cosas que nos pasan no son ni buenas ni malas. Y curiosamente estamos acostumbrados a ponerle esta etiqueta cuando en realidad son cosas que nos sirven para saber qué camino tomar en la vida muchas veces, ¿no? Exacto. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, Bessi, por la pregunta. Vamos a la siguiente persona, que es Lorena, desde Alicante. Mandó una fotografía por WhatsApp. Me gustaría saber qué sería más adecuado para mí, si permanecer en el puesto de trabajo en el que estoy actualmente o cambiar de centro por cercanía a mi casa. Gracias, gracias a ti, Lorena. Hola, Lorena. Mira, yo la verdad es que creo que lo mejor sería que te plantearas cambiar a más cerca de casa. Primero, por lo que tiene que venir, que tú ya sabes lo que es. Y yo creo que te va a facilitar mucho la vida el que estés más cerca de casa. Y segundo, que no lo veo mal, ¿sabes? No veo que el cambio vaya a ser negativo. Creo que el centro va a estar, vas a sentirte bien a nivel compañeros, a nivel de todo, ¿no? Y que el cambio te va a salir bastante beneficioso a ti. Porque vas a necesitar mucho más tiempo luego. Y yo creo que es una cosa que está bien que la empieces a mirar. Vale, guapa. Un beso. Chao, chao. Muchas gracias. Vamos con Sandra de Madrid. Hola, mi pregunta para mañana es saber si me hace bien estar en un grupo de seis amigas que tengo por WhatsApp. Pues siento mucha angustia que no conecto con el grupo, sobre todo con una persona y con otra del grupo que, si considero a mi amiga, me siento decepcionada con ella por su proceder conmigo. Pues siento que dice una cosa y hace otra y ya no veo la misma conexión que antes. Y no sé si tengo que irme de este grupo o seguir en él. Pues no sé si en realidad me está aportando algo o no. Si me impide crecer y evolucionar o si me está estancando mi energía. O bien si sería bueno quedarme porque haya algo que tengo que aprender de todo esto. Muchas gracias y un saludo gracias a ti, Sandra. Hola, Sandra. Sandra también es ya una fiel de nuestras seguidoras. Mira, esto sirve también, esta primera parte sirve para todos. Las expectativas que tenemos hacia los demás es lo que acaba decepcionándonos. Creo que te sientes apartada y eso te duele, pero a veces no podemos quedarnos anclados en dependencias o esperando algo de alguien. Si te sales del grupo evidencias tu malestar y hace que te apartes de personas con las que antes has compartido. Mirad esto, esto es muy importante. Los grupos, las redes sociales, son un espejo de la soledad de muchas personas y la mayoría no es sincera. Están exaltando cosas que no son reales. Y las personas que no están bien o que no están en ese mismo ánimo o con esa misma sensación de exaltación, lo que hacen es alimentar su malestar. Yo no estoy en ningún grupo, no los quiero, pero incluso, fijaros, ahora mucha gente a lo mejor dice, hola, ¿qué dice? Cuando viene alguna persona con alguna enfermedad, la recomiendo que no se haga de ninguna asociación. Porque lo que está haciendo al hacerse de una asociación es retroalimentar la enfermedad. Está haciéndose más daño. Y os lo aseguro porque una vez, por un tema de trabajo, tuve que estar en una y yo no podía decir nada. Y me sentí súper impotente cuando empecé a escuchar a cada persona cómo iba hablando y cómo iba alimentando ese sufrimiento. Entonces, yo creo que a veces tenemos que mirar más para adentro, ¿no? Eso siempre, que para afuera. A ver, los grupos de tal, son muchas personas. Y la mayoría no es sincera. Si las personas de normal, desde el ego, solo piensan en lo que yo quiero y lo que no, pues una vez se estiran para un lado y otra para otro. Antes de salirte, profundiza más en ti. ¿En por qué te sientes mal? Porque a lo mejor no recibes la atención que querrías. ¿Tienes miedo a que no te acepten? ¿Al rechazo? ¿A estar sola? Sé sincera contigo misma. Trátate con mucho amor. Olvídate de tu amiga y del resto del grupo y solo obsérvate a ti. Normalmente, siempre hacemos lo contrario y acabamos acercando sin darnos cuenta lo que más miedo nos da. Entonces, si te vas, te quedas sola. Si nos vamos yendo de diferentes grupos, nos vamos apartando de personas porque pensamos de esta manera, muchas veces al final acabamos sin nadie. Por lo tanto, toma la decisión desde ahí, no desde el ego. ¿Vale? Un abrazo, Sandra, guapa. Bueno, seguimos. Seguimos. Gracias a ti. Manuela Jesús. Hola, ¿cómo estás, Liles? Quería preguntar por mi salud. La operación cardíaca va a salir muy bien. Lo intuyo. Muchas gracias, Liles. Me hace mucha gracia Manuela porque ella intenta, ¿sabes? Crear un pensamiento de afirmación y positivo. Pero tiene miedo. Está asustadísima. Porque, a ver, cualquier persona ante una operación de corazón tiene miedo. Es que es humano. Entonces, ese miedo suyo lo quiere controlar desde ese tipo de afirmaciones y esa especie de decretos y no es correcto. El miedo tiene que salir porque el miedo ese es un miedo real, Manuela. Entonces, otra cosa es los miedos que la mente genera. Pero yo siempre os digo, cuando es algo real, la emoción tiene que salir. No podemos hacer que no está pasando nada. ¿Vale? A ver. Es normal estar asustada ante cualquier intervención y más esa tan delicada. Pero va a salir bien y hará que tú te encuentres mejor. Lo que tienes que hacer es controlar tus emociones porque te entregas totalmente desde tu necesidad de atención y amor y luego sufres mucho cuando las personas o animales, por lo que sea, desaparecen de tu vida. Esto es el corazón, Manuela. Esto es estar teniendo muchas pérdidas constantemente porque como me entrego tanto, lo doy todo, cada vez que eso falla es una pérdida tras otra. ¿Vale? Entonces, tienes que aprender a quererte más tú. Así sufrirás menos. Y sobre todo a entender que cada ser tiene su propio camino y que a veces la vida nos da sorpresas cuando menos nos lo esperamos. Y me parece, Manuela, que muy pronto te vas a llevar una. así que cuando te llegue nos lo dices. ¿Vale? Un abrazo. Gracias. Vamos a las siguientes. Hola, Liles. Soy Eva de Huelva. Me encantaría que me dijeras si voy por buen camino para encontrar mi propósito. Muchas gracias y besitos. Bueno, Eva, lo primero, gracias por unirte al reto. Me hace mucha ilusión mirar una cosa. Os voy a explicar unas cositas del reto. El reto está dividido en tres, son tres semanas, ¿no? Está dividido en tres partes. La primera semana es una semana en la que cada día antes de, por la noche, bueno, el día de antes os voy a mandar un vídeo. Cada día es una auto-observación de pensamiento, de pensamiento que no sabéis qué hacéis sin daros cuenta y que los dejáis ahí que acampen a su rollo. Eso, la primera semana. Vamos a ir dándonos cuenta de lo que realmente pensamos y no tenemos que pensar. La segunda semana vamos a tener la observación total en las emociones. Vamos, os voy a enseñar a cómo hacer que una emoción se disuelva y cómo ir desbloqueando. Y la tercera semana vamos a hacer algo que es lo más bonito, ¿no? Estamos haciendo un despertar en tres semanas, ¿vale? Estamos haciendo un proceso en tres semanas. La tercera vamos a aprender a conectar con el presente, a conectar con el ahora desde la no mente que ya lo habremos aprendido, desde la no emoción para conseguir que lleguen a nuestra vida las cosas que nos proponemos, ¿vale? Las cosas que son mejor para nosotros. O sea, vamos a proyectar para que se den. Vamos a hacer una ley del espejo a la inversa también. Así que va a ser un reto que para mí ya haberlo hecho todo el programa, todo el guión, ya lo ha sido. O sea, que yo estoy convencida de que va a estar genial. Además, ya somos bastantes, tengo que decir. Tengo que decir también que 99% mujeres. La energía femenina es una energía muy potente para hacer que las cosas cambien. Así que, Eva, a ver, allá voy. Llevas un recorrido ya muy largo y has hecho muchas cosas. Eso te ha ayudado a comprender o por lo menos a intentar comprender cosas del pasado que te cuesta aceptar. Te queda soltar esas emociones que están ahí todavía ocupando un lugar importante en esa botella de las emociones que llevamos como memoria emocional. Sobre todo la tristeza, incomprensión, no aceptación, decepción, miedo a la pérdida y a la soledad. Aunque parezca mucho, no lo llevas mal del todo. Pero debes tener cuidado porque mirar esto para todos a mirar porque me das que lo puedo mirar esto para todos los que escuchéis el programa. Estas son mis notas. Muchas veces cuando no ocurre nada durante mucho tiempo pensamos que estamos bien porque como no hay nada que nos esté haciendo exaltar, nosotros creemos que nuestra vida está bien y que nosotros estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando ocurre algo de nuevo, algo importante, algo que nos mueve, que lo que tenemos dentro que está ahí latente, sale, pero sale vamos, a lo bestia. Porque lo que hemos estado haciendo es tenerlo ahí tapadito, dormido y mientras has estado dormido lo hemos ido alimentando día a día en cada una de nuestras reacciones, parece que no haya nada, pero pensar que el patrón emocional lo llenamos desde que te vas a, te levantas por la mañana hasta que te vas a dormir y en cosas que no son importantes, pero va haciendo es una gotita, una gotita, una gotita y de golpe llega una garrafa de cinco litros y cuando llega la garrafa de cinco litros hace la botella. ¿Vale? Entonces, vale, así que intenta vaciar la botella y no volverla a llenar. De esa manera lo que llegue nos dolerá menos, pero muchísimo menos. Así que en este caso creo que está ahí la emoción todavía, ¿vale? Que está dormida, que parece que no esté, pero que está ahí. Entonces, te va a ir bien el reto, ¿vale? Porque te va a ayudar a dar ese último, digamos, esa última pequeña patadita a esas emociones y te vas a encontrar mejor. Gracias, guapa. Seguimos. Sí, Liles, antes de continuar, lo digo porque antes has empezado a hablar del reto, nos están preguntando las personas qué tienen que hacer para apuntarse el reto y cuándo es exactamente que empieza. Empieza el 1 de octubre, ¿vale? O sea, que todavía quedan unos días. Si entráis a mi página web www.lileshernandez.org ayer además hice una cosa que no había hecho nunca que programé un pop-up y sale ya directamente reto, suscribirse. Entonces, entráis ahí y ya podéis rellenar los datos. Rellenáis todos los datos que os pide el formulario, ¿vale? Y luego el pago lo podéis hacer pues cada uno como quiera, pues transferencia, Paypal, lo que sea. Pero el pago lo tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Ahí también está la plataforma para hacerlo y ya está. Y ya estáis en el grupo y yo ya os pongo, os llegará un email explicando más detalladamente el reto y ya a partir del 31 de este mes os llegará mi primer vídeo para empezar. Vamos a cambiar el mundo. O sea, que cuanto más seamos mejor. Exacto. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por lo tanto, esta era una respuesta para Karin. Gracias por estar aquí, Karin. Dice que es la primera vez que está aquí creo en directo. Vamos a... Vamos a... Ah, no. Esta era Auxi. Auxi, perdón. Vamos a Karin, Karin, que te mandó la foto por mail. Hola, Liles. Vivo muy enojada con todos y todo lo que me rodea. Mi pregunta de todos los días es ¿qué vine a hacer a este mundo? Gracias. Hola, sí. Ahora que dices Clarín es... Sí, hoy la he mandado a esta chica que dice hola, Clarín. Ella vive en Virginia. Es casi vecina tuya. Exacto. Está un poco. Bueno, a ver, esta lectura... Vamos allá. Sí, estás muy enojada, mucho, así que vamos a ver qué podemos hacer. El enojo viene de la decepción y como les pasa a muchas personas, la otra cara de la tristeza. Tienes un dolor profundo, no sanado, que arrastras desde hace mucho tiempo. Eso hace que la vida no la veas desde un prisma más bonito. Más bien, la ves como algo horrible. No entiendes el por qué tuviste que venir aquí, pero tienes que comprender que no somos responsables de los actos de los demás y que lo que te ocurrió no fue culpa tuya. Que la vida es lo bueno y lo malo y que de las dos cosas debemos aprender. Tu rabia no la diriges a la circunstancia en sí, sino a la persona que no fue capaz de impedir que aquello ocurriera. Eso te acompaña con mucho pesar, pero ya es hora de que sueltes, que entiendas que nuestra alma es intocable, que nadie puede hacerle daño. Esto os lo digo a todos. Da igual lo que le hagan al cuerpo, no va a llegar al alma si tú no permites que eso te lo transpiera, o sea, que te afecte. Ya sé que es difícil, pero te ayuda un montón comprender que no eres el cuerpo. Tan solo tú al alimentar esa rabia piensa que el alma está en todas partes y que debes de soltar, porque si no te lo llevarás vayas donde vayas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido pensar en irse a otro lugar como quitándose uno la vida. No se trata de eso, el cuerpo queda como abono para la tierra, pero tu alma eres tú. Debes conectar con el amor y comprender que al final los miedos hacen que las personas no quieran ver cosas. Igual que hay personas muy confundidas con niveles de consciencia muy bajitos que hacen cosas que no deberían hacer. Están en un proceso igual que todos nosotros, pero no podemos permitir que nos rebajen a su nivel de consciencia. Aquí está así que suelta y toma impulso que la vida es maravillosa cuando la ves desde el amor. Eso es lo que tienes que hacer, soltar todo eso. Aquí y ahora. Y aquí y ahora tienes que decir Karen nos escribe desde Argentina. Ah, para adelante, sin mirar para atrás. ¿Vale? Seguimos. Seguimos. Gracias. Vamos a la siguiente. Ana. Hola, Liles. Me llamo Ana. Estoy bien y soy feliz, pero siento que algo me falta. Que algo estoy pasando por alto. Tal vez podrías preguntarle a mi alma o a mi guía por dónde debo seguir o simplemente trasladarme el mensaje que consideren que es mejor para mí. Muchas gracias y un placer dar contigo. Ana. Hola, Ana. Eres una persona que quiere ver siempre el mejor lado de la vida. Estás al revés que Karen. Estáis al revés. Pero de una manera en tu caso, Ana, un tanto exaltada. Muchas veces no quieres sentir esas emociones fugaces que se activan, las suprimes, sobre todo el miedo. Tienes miedo a la pérdida, muy arraigado. Disfrutas de todo, te entregas a todo. Parece que todo es perfecto porque lo es realmente, pero no puedes dejar de sufrir. Internamente siempre te estás preocupando por algo y no tiene que ser algo tuyo. Simplemente con la preocupación ya te alimentas sin darte cuenta. Quieres ayudar a todo el mundo y buscas de mil maneras conseguirlo. Por lo que te pasas el día metida en tu cabeza, que es como un departamento de una ONG. Y claro, sin darte cuenta te vas responsabilizando de problemas ajenos y vas empatizando y te los llevas a la cama. Y bueno, ¿qué te parece si sueltas un poco tu creencia de que ver es responsabilizarte de todo? Y encima sin sentirte culpable, por supuesto. Porque como das y das, luego la gente se acostumbra y ya da por hecho que vas a dar de nuevo. Y eso hace que tú al final seas la última. Lo que pasa es que para no verlo te escondes tras la aparente satisfacción del agradecimiento ajeno. Así que, ¿sabes lo que la recomiendo a Ana? Que no sé si ya estuvo la semana pasada y esta película la voy a recomendar mucho a muchas de vosotras, a muchos. La boda de Rosa del Pierre Boyair, por favor, tienes que verla. Ana, ¿vale? Tenéis que verla para colocarte tú la primera. Seguimos. Seguimos, muchas gracias. Ahora vamos con Rocío del Carmen Cortés desde Cali, Colombia, desde Valle del Cauca. Muchísimos amigos por allá, siempre. Muchas gracias por estar todos y todas aquí con nosotros el día de hoy. Hola. ¿Qué impide anclar el amor, la felicidad, la paz y la abundancia a mi vida? Gracias. Rocío del Carmen. Bueno, Rocío me mandó esta pregunta. Me había mandado otra por WhatsApp más concreta. Bueno, esta respuesta es una respuesta muy interesante. Así que yo le voy a pedir a Rocío, por si luego se me olvida, que también sea de estas personas que luego nos escriban para decirnos qué ha pasado, ¿vale? O qué pasará. La respuesta a la pregunta hola Rocío, pues mira, tú, tú eres la que lo bloqueas, ¿vale? Todo lo que quieres anclar ya está en ti y en todos nosotros. El problema es que pensamos que tiene que venir de fuera y a veces tras mucha lucha y sufrimiento nuestra energía y perdona y a veces tras mucha lucha y sufrimiento porque es una creencia que está ahí ya desde siempre. O sea, que todo lo que tú quieras lo tienes que luchar y lo tienes que sufrir, lo tienes que, vamos, sudar y no es así. O sea, hay que tener constancia, hay que tener voluntad, hay que ponerse objetivos, hay que ponerse propósitos, pero no hay que dejarse la piel como muchas veces pensamos, ¿vale? Si vas en el camino correcto, todo fluye solo. El problema es que pensamos que tiene que venir de fuera y a veces tras mucha lucha y sufrimiento, vale, perdón. Nuestra energía es vital para atraer a nuestra vida cosas que deseamos. No puede ser una energía de enfado o de rabia hacia la vida porque eso es contradictorio. ¿Cómo le voy a pedir a alguien algo que me dé algo si estoy enfadada con él, por ejemplo? Pues me dirá, que no te lo doy, ¿no? También es muy de compararte por qué tal sí y tal no hace que te cuestiones a ti misma y eso sin darte cuenta se convierte en un juicio de desvalorización. Eres una mujer con todo para poder conseguir lo que desees, pero sin saber por qué nada fluye. Mira, yo no sé por qué pero lo sé. Yo sé que te va a llegar muy pronto algo que va a cambiar tu vida. Es algo que deseas desde hace tiempo y ya te habías rendido completamente pensando que nunca llegaría y todo va a cambiar pero debes aprender a valorarte. Empieza a sonreír. Esto para todos. Os dibujáis la sonrisa así, así con el dedo. Hacéis así y la dibujáis y salís con ella a la calle, ¿vale? porque lo importante no es con quién estás o no, si tienes plata, euros, dólares o no, lo importante es tu actitud ante ello y suele funcionar el soltar y dejar de darle tanta atención al no tengo. Yo sé que estás rezando muchísimo y pidiendo al universo porque estás en una situación muy crítica. ahora vas a ver que desde donde te ha escuchado ahora vas a ver desde donde te ha escuchado ese universo que tiene todo para todos y eso te va a dar confianza en ti y vas a ser indestructible, fíjate, lo sé y lo mejor es que vas a hacerlo desde el corazón y esa rabia desaparecerá y dejarás de ver la vida injusta y empezarás a ayudar a otras personas a que también la vean así. Así que, por favor, cuéntanos qué va a ser lo que te va a ocurrir que nos has dejado ya aquí a todos con la intriga, ¿no? Cuando le ocurra a Rocío me mandas un WhatsApp y me dices Lile, ¿qué fue esto? ¿Por qué va a pasar? Seguimos. Seguimos. Está diciendo por aquí varias personas que han visto la película y están comentando que realmente les gustó, preciosa. Dice Silvia, Eva, dice que ahora solo falta ponerlo en marcha, gracias por la recomendación y Ana Alce lo que está diciendo es que yo también me uno al reto. Good vibes. Good vibes. Buenísimo. Gracias a todos y a todas por estar aquí y por unirnos al reto de 21 días. Vamos ahora con la pregunta de Inma Benito. Inma Benito, siento bloqueos a nivel económico, se me escapa el dinero. Siempre. Se me estropea algo de imprevisto. ¿A qué es debido y qué puedo hacer para solucionarlo? Gracias. Bueno, eso nos puede pasar a todos porque estamos en una sociedad en la que todo está lleno de cosas que funcionan y que electrónicamente y a todos nos puede estropear algo o si no, una muela, ¿no? Algo de coche, algo de lavadora, pero eso es normal. Lo que no es normal es lo que yo he visto. A ver, Inma, ¿sabes lo que te pasa? Que te dejas llevar por impulsos, por la emoción del momento y acabas comprando cosas que no necesitan. Además, te convencen súper rápido. Te pueden vender lo que sea en tiempo récord. Es increíble. Confías demasiado en las personas y no te das cuenta de que te están manipulando. Te pasa con más cosas, no solo con el tema del dinero y eso te hace sufrir. Debes aprender a pensar en ti y no en los demás y que te den pena porque al final te dejas para la última y luego te pasa lo que te pasa. ¿Vale? Ella me ha entendido. Es que hay muchas personas que por ayudar, por comprar, por ayudar a los demás se quedan sin dinero ellas. Dar lo que no pueden dar. ¿Vale? Y aquí se trata, además digo, esto es yo, yo, yo. Y la gente me dice, pero Liles, yo, 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 ¿no estás diciendo que tenemos que equilibrar el ego? Digo, sí. Es que el ego es ese yo que te está impidiendo que conectes con tu yo. ¿Vale? Y aquí es yo. Y yo significa que yo me escucho, que yo me valoro, que yo me quiero. Porque si no, ¿qué pasa? No, 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 no puede ser. Seguimos. Seguimos, muchas gracias. Mientras tanto, mucha actividad en el chat el día de hoy. Le pregunté a una de las personas que vio la película La boda de Rosa, le pregunté a Eva, Eva, y le pregunté, bueno, ¿qué te llamó la atención? Y dice, pues que siempre nos dejamos de lado, siempre pendiente de los demás, al hilo de lo que justamente estabas diciendo en este momento, Liles. Y nosotros, ¿para cuándo? Pregunta. Lo importante somos nosotros y después el resto. Dice, yo también me casaré conmigo. Jijijijiji. Vale, eso es lo que dice. Muchas gracias por compartir aquella parte de la película que te llamó la atención y que fue algo que te atrajo tu curiosidad. Excelente. Vamos por la siguiente persona, Ana de Almería. Dice, hola, mi pregunta es, quiero saber si le irá bien a mi marido en su nuevo trabajo. Un saludo. Muy bien. Bueno, Ana, tú también eres de las que luego tienes que, Ana también es una fiel, admiradora nuestra, no es la primera vez. Muy bien. Bueno, a ver. Mira, la verdad es que yo creo que va a ser un trabajo de transición hacia algo más acorde con él. Le va a ir bien, pero lo que le va a llegar después es mucho mejor. Se va a sentir reconocido y eso da más alegría a la hora de ir a trabajar. Me imagino que la siguiente pregunta que me harías, si yo te contesto esto, dirás, ¿y ese segundo trabajo va a cuándo? Yo te digo, más pronto de lo que os imagináis y no se lo espera. Así que, nos quedamos también intrigados. Cuando ocurra eso, por favor, dínoslo. Mirad, que es que yo también tengo que saber si es que yo no sé, yo os digo las cosas, pero yo no sé, si nadie me dice eso ha pasado, yo no sé. Entonces, a mí me ayudáis también a comprobar que que funciono, que no estoy estropeada. ¿No? Bueno, un besito, Ana. Seguimos. Gracias, Liles. Me has hecho reír con eso que acabas de decir, perdona. Isidro González, desde Cantabria, dice, hola, me gustaría saber por qué no avanzo en el tema económico, porque no consigo paz en mi vida. Isidro. Isidro, a ver, Isidro, que tienes una cara de buena persona, hijo mío. Bueno, te digo una cosa. Lo que te pasa es que eres muy buena persona y acabas metiéndote en proyectos de otros porque te convencen y al final sales desilusionado y sin dinero. ¿Por qué no confías más en ti? Tienes buenas ideas y tu manera de enfocar las cosas es coherente. Estoy segura de que hubieses ganado más y estarías más estable si en vez de hacerle caso a tu miedo, se lo hubieses hecho caso a tu mujer. Mira, yo no sé si estás casado, pero a mí me ha venido así del tirón. Por favor, dinos si es así porque si no, yo no sé si a mí me ha venido como... Pero bueno, me ha venido así. Tengas o no, es como haz más caso a otras personas que te animan, que te conocen, que saben que vales porque tu miedo y tu inseguridad es lo que está impidiendo que tú avances. ¿Vale? Y hay gente que cree más en ti que tú mismo. A ver, ¿tienes algo ahora de propiedad? Algo de lo que puede sacar beneficio para ti y por evitar conflictos o pena no lo estás haciendo. Así que creo que ha llegado el momento de que cojas el toro por los cuernos. Tú eres lo primero, no puedes estar sufriendo sin necesidad. No voy a decir lo que creo que es porque lo he visto porque tampoco me quiero... Pero él sabe lo que es. ¿Vale? Así que bueno, Isidro, igual, que si cuentas algo dínoslo. Si pasamos por ahí, pues te vamos a ver. Un abrazo. Seguimos. Gracias, Liles. Vamos ahora por Raquel, también de Cantabria. Hola, muchas, muchas gracias, Liles. Mi pregunta trata sobre mi vida. En estos momentos estoy enfocada en vibrar en amor, dicha, abundancia, paz, armonía y coherencia. También en compartir herramientas que facilitan el acceso a estos estados de paz, armonía y poderes personales. Así lo siento. El conflicto está en los recursos tanto materiales como económicos, sobre todo por el tema de la vivienda y libertad financiera. La pregunta sería sobre eso, el desarrollo de mi libertad financiera. Muchas, muchas gracias e infinitas bendiciones, luz y amor. Gracias, Raquel. Hola, Raquel. ¿Sabéis cuando llega el dinero? Cuando dejas de tener miedo a que no llegue. En el momento en el que sueltas el miedo, te llega. Pero el miedo hacia cualquier cosa te llega. Te llega. Porque cuando hay miedo, hay deseo. Y cuando hay miedo y deseo, son el angelito y el demonio que están en conflicto. Por lo tanto, si yo estoy en conflicto, como os digo siempre, al Señor Universo no le llega nada claro. Tenemos que estar en coherencia para que todo sea coherente. Así que, la libertad financiera es algo que si lo observas bien la estás bloqueando tú misma. Te gusta ayudar a los demás y dar herramientas, pero no sabes poner un precio justo. Te dejas llevar por el miedo a la pérdida y eso hace que al final los beneficios no sean tan buenos como deberían. Tienes una visión un tanto bucólica de tu misión en el mundo. Cuando vibras en el amor, que es lo que somos, el miedo no puede estar en ninguna de sus formas. Así que, valórate y empieza a pensar en ti porque eso también es amor. ¿Vale, guapa? Espero que con esto hagas ese cambio de chip y es un poco con lo que venimos diciendo hoy, ¿no? Tú primero, ¿no? Tú primero. Seguimos. Gracias. Lo siguiente. Silvia desde Almería. Hola, Liles. Muchas gracias por todo lo que haces para ayudarnos. Quería preguntarte por qué tengo un encuentro de emociones cada vez que veo a mi madre desde que está enferma. Cuando la veo tengo la sensación de que no es mi madre, pero que tengo que cuidarla y estar siempre ahí. saludos. Bueno, Silvia también es una de nuestras fans número uno. Podríamos hacer hasta ¿cómo se llama? La jefa del club de fans, la presidenta. La presidenta del club de fans. Bueno, vamos a entrar en contacto contigo. Toma nota toma nota de esto. Silvia. Perdona, no, me estoy equivocando. Bueno, Silvia, su madre tiene tenencia senil, ¿vale? Y bueno, cuando he conectado con ella me ha salido una cosa muy bonita, ¿vale? La voy a leer. También es verdad que conectamos ya los que tenemos papás que ya son mayores, pues también vemos como eso va llegando, como ya no es lo mismo. Y bueno, en mi caso hace muchos años tuve una persona muy querida que también tuvo a treatment y también he vivido esa experiencia de una manera muy muy dura, ¿no? Porque no lo quieres aceptar, eso así de claro. A ver, es interesante como en el momento en el que una persona enferma de demencia senil o Alzheimer, esa persona se separa de nosotros. Es como si les volase el alma antes de tiempo. Da mucha tristeza verlo sin poder compartir desde el recuerdo. La memoria emocional desaparece. Para mí es como si ya estuviese tan llena, tan llena que se rompe y queda un vacío extraño para ellos y para nosotros. Recordamos lo que fue y queremos que vuelva a ser la misma madre de siempre o el mismo padre, pero al no ser posible se genera en nosotros un enfado extraño. Nos separamos para evitarnos el sufrimiento al no poder aceptar la situación. Pero ahora debes pensar que ella, aunque sus facultades no la permiten conectar contigo, sí que está. ¿Vale? Sería igual que cuando una persona está en coma, ¿no? Sabe que estás ahí, su alma te siente aunque parezca imposible y debes aprender una cosa muy importante, aprender a amarla de esta nueva manera. Estás llorando, lo sé. Pero enfócalo desde que cada uno está en su camino y que a ti te toca ahora aprender de todo esto para el tuyo propio. Todo es perfecto aunque nos parezca injusto porque si es, por algo es. ¿Vale? Así que fijaros que esto lo hace mucha gente. Cuando algo es demasiado doloroso y no queremos aceptarlo, vivirlo, lo que hacemos es nos enfadamos y lo que hacemos es apartarnos. ¿Cuántos hijos por no aceptar esto han abandonado a los padres en el momento más importante, el último? ¿Cuántos hijos no van al hospital porque no pueden ver o no pueden soportar ese dolor? ¿No? Y a mí eso me parece abandono. Hay que estar siempre. El amor es compasión, no es otra cosa. Seguimos. ¿Nos queda? Tres preguntas. Dos. Tres. ¿Hay más? Me ha llegado miedo. Bueno, cuatro. De hecho, cuatro. Ahora que lo veo bien, cuatro. Cuatro más la que te haya llegado. Vamos a ir rapidito que ya estamos tocando a la hora. ¿Te leo la que viene? ¿Te parece? Sí. Si no, pues lo vamos, la vamos, si no, pues lo dejamos para otro día. ¿Te leo la siguiente o la lees tú? La siguiente es de Esther, ¿no? Exacto, Esther, de Madrid. No, la leo a tú, yo no la tengo. Bien, buenas tardes. Me gustaría saber cómo ves los proyectos laborales que tenía mi marido que se habían parado. Un abrazo y mucha suerte con el proyecto. Bueno, Esther, hola guapa, ella también nos sigue. Pues de momento hay que tener paciencia, Esther. Llegarán, pero ahora las cosas no son tan favorables para esos proyectos. Yo creo que el proyecto está bien y saldrá bien, pero va a tardar, ¿vale? Va a tardar en coger la forma que él quiere. Seguimos. Bien. Félix, de Madrid, me está diciendo, hola Liles, hoy martes mi pregunta va relacionada con la sensación de vértigo a las alturas. Es acercarme a una pendiente vertical y puedo estar fuerte como un roble que las piernas tiemblan como un flan y tengo que alejarme del peligro casi a rastras. ¿A qué podría deberse este miedo a las alturas y cómo podrías superarlo? Muchas gracias, como siempre, eternamente agradecido por tus respuestas y tu buena intención de intentar ayudarnos. Hola, Félix. Félix también es un fiel seguidor nuestro. Así, Silvia, tienes trabajo recopilando a todos estos más. A ver, yo creo, no lo sé porque pensar que miro, aparte de esto que esta tarde he estado admirando a todos, uno detrás de otro, aparte hago todas mis, tengo todas mis lecturas semanales, o sea que a veces me sorprendo incluso de acordarme de cosas de la gente, pero como yo digo, como todo está en el alma, al final da igual el tiempo porque lo que vemos es ese alma. A ver, Félix, el miedo al vacío, a lo que no puedes controlar, a que ocurra algo imprevisto y te caigas es un miedo que creo recordar que ya lo tienes generalizado en otras áreas de tu vida. Por lo tanto, mirad, el miedo es uno, es uno. Nosotros solamente estamos siempre en las circunstancias y no nos damos cuenta de que siempre buscamos la circunstancia para alimentarnos porque funciona así. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a poner atención ahora mismo, ya en nosotros, en nuestras reacciones, lo que estamos haciendo es disolver ese miedo, lo estamos equilibrando, estamos haciendo que un miedo que está exaltado sea un miedo coherente. Por lo tanto, a partir de ese momento ya toda tu vida es coherente, ¿sabéis? Por lo tanto, es que es más fácil de lo que os podéis imaginar y porque el otro día os lo explicaba, es llevo toda la vida dándole de comer una cosa a este señor que está aquí dentro, ¿no? Y no hay que dejar de darle de comer si es que el truco es que hay que seguir dándole de comer pero simplemente lo que hacemos es ponerle otra dieta, ¿vale? En ese proceso lo que hacemos es como digo siempre también que me encanta es una desintoxicación de ti. No es nada más que eso. O sea, hay gente que tiene una sobredosis de sí mismo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí y ahora yo me observo y ya está porque es que ese patrón igual que está desde la infancia, está desde el primer tiempo de los tiempos de los tiempos que no sabemos. Entonces, da igual, no hay que irse a mirar lo que ocurrió en mi sexta vida y hay que irse a la infancia para sanarlo. Es aquí y ahora es todo perfecto y desde aquí podemos sanar, ¿vale? Pues yo ya... Tenemos dos más. Falta... Estamos en la hora justamente, a ver, vamos por esta. En Carni, desde Almería. Dice, hola Liles, ¿cómo es posible cambiar... Ah, no, no, perdona, de hecho hay otra pero lo que pasa es que no había visto el título, que nos quedan tres, esta y dos más. ¿Cómo es posible cambiar, nos dice En Carni, el sentimiento de rabia y de dolor hacia todo? Bueno, En Carni, es un poco lo mismo que no sé si lo has escuchado desde el principio pero es un poco lo mismo, ¿vale? Al final esa rabia que tienes es una rabia que es... Mirad, nuestro patrón es nuestro patrón y no va a cambiar, eso os lo aseguro. Ya os pueden decir lo que os digan que el patrón que tienes es tu marca, ¿vale? Es tu huella. Lo que hacemos es equilibrarlo pero no te va a salir una emoción que no tienes, no te va a salir... A mí no me va a salir odiar a alguien cuando jamás he podido odiar a nadie, no me va a salir y otra persona que tenga esa capacidad le va a salir con muchísima facilidad. Por lo tanto, lo acabo de decir, en tu caso, es una rabia y un enfado porque te... Mira, es que es igual que Sandra. Te autoexiges muchísimo a ti misma, ¿vale? Quieres que todo sea perfecto para recibir la aprobación y sentirte que lo has hecho bien y sentirte querida y cuando eso no ocurre entonces es no me quieren y como no me quieren entonces me enfado. Eso es... Sabéis que son... Las dos son miedos infantiles. Es un miedo de niña. Es la pataleta de la niña que quiere salirse con la suya y como no lo consigue, ¿vale? Se enfada. Entonces, lo que también hacéis sin daros cuenta es manipular. Manipuláis a las personas a vuestro alrededor para conseguir tener la razón y tener la atención y eso también desgasta mucho a la otra persona porque al final dices venga, relájate un poco, hija, tanto, 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 porque eso es una rigidez todo el tiempo que no deja vivir. Así que calma, respira, que tú ya sabes cómo lo tienes que hacer y es que no se trata, se trata de observarte, es lo que le he dicho también antes a, se llama Sandra, Sandra también, no me acuerdo, a la del grupo de WhatsApp de las amigas, que al final mira para dentro a ver qué es lo que hay en ti que no estás consiguiendo de esa situación porque no es otra cosa y entonces a partir de ahí sé sincera y humilde contigo y con los demás para que las cosas salgan de la mejor manera, ¿vale? Un beso, carne guapa. Siguiente, Natalia, dice, me llamo Natalia, buenas tardes Liles, estoy bastante bloqueada con todos los arreglos que hay que hacer en el piso donde vivo, algo desmoralizado, y se me hace difícil ejecutarlos. ¿Por qué me está pasando esto y qué podría hacer para solucionarlo? Muchísimas gracias de antemano y saludos. Natalia. Pues, mira, yo tengo, bueno, ahora la miro. Bueno, Natalia, la verdad, a veces nos da mucha pereza, bueno, de cada bloque es que tu energía está súper floja, que no sé por qué quieres hacer toda esa obra, supongo que porque la necesitas, no sé si lo tenías previsto o no, pero tú ahora mismo, tú, energéticamente, por X circunstancias, estás, no tienes el, digamos, el empuje, la fuerza, para llevar a cabo lo que se supone, porque obras en casa es tierra marinera, ¿vale? porque de golpe te sacan de tu orden y tú eres una persona que necesitas el orden para poder estar estable. Normalmente, las personas que necesitan tener mucho orden externamente, estas personas que son casi como un top de la limpieza y del orden, es porque su cabeza está a tope, llena de pensamientos y entonces necesitan el exterior que esté todo ordenado. Entonces, yo creo que lo que te está pasando es eso, que ahora estás en un momento, creo que por algún tipo de tensión y de situación que no estás preparada para ese desorden, para ese caos y no sé si estás obligada a hacerlo ya, pero si no, yo te aconsejo que te esperes, que te esperes. Además, yo creo que es mejor hacer obras en primavera, ¿no? O no, yo no tengo ni idea, pero porque da el sol, hace el airecito, las cosas se secan antes, no sé, es una idea mía, pero yo creo que es eso, que ahora estás en un momento frágil, pero es interesante que veas también una cosa, yo supongo que esto ya tú lo habrás estado investigando contigo misma, pero ese caos interno y ese orden externo se debe a algo ya de que te viene de antes. Así que nada, que al final tú eliges, como pone aquí, que antes me ha preguntado Ángel, ¿qué hay escrito en el espejo? Aquí pone, tú eliges, y me dije, ¿el qué? Digo, tú eliges cómo quieres vivir, ¿vale? y cómo quieres reaccionar a la vida, tú, no hay nadie que vaya a decidir por ti. Seguimos. Gracias, la última pregunta por mi parte, Lourdes Calvo, claro, mi pregunta es, ¿me podría, perdón, me podía decir algo sobre el trabajo y amistades? Lourdes, muchas gracias. Lourdes. Bueno, Lourdes, a mí, bueno, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero, esas preguntas así tan, 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 que se aguantan, como digo yo, se aguantan con palillos. Bueno, Lourdes, mira, lo que pienso es que eres una persona que estás muy, muy, muy pendiente de que lo que los demás digan, hagan o piensen sobre ti. Y para ti es tan importante la valoración externa, ¿vale? Que sin darte cuenta intentas sobreactuar, intentas ser algo que no eres y eso genera una imagen, generas una imagen hacia los demás que luego cuando no estás bien pues nadie se lo acaba de creer. Entonces, te cuesta mucho luego poder expresar realmente las cosas que te preocupan, tus problemas, el trabajo, por ejemplo, el, el, el mostrar, decir tu opinión, evitas el conflicto, quieres hacer que todo es buen rollo y todo va bien y no va bien, ¿vale? tienes quejas, hay cosas que no te gustan de los demás y claro, al final todo eso lo que hace es que la tristeza, la rabia, la decepción, todo eso te lo estás comiendo tú solita. Así que intenta, empieza ya a decir las cosas de buen rollo, ¿sabes? Educadamente, pero sin miedo. Empieza ya a manifestarte tú, deja de anularte. Espero haberte podido ayudar. Estas preguntas están abiertas. Bien. ¿Qué? Esa es mi última pregunta, no sé si tú tienes alguna más que hacer. Pues me han mandado una por mail Carmen Fuentes que me dice hola Liles me gustaría que me ayudaras a aprender a dejar a volar a mis hijos sin sufrir. Bueno, a ver. Esto es una para las madres es difícil cuando sois madres que habéis renunciado, habéis sacrificado todo lo vuestro por vuestros hijos. Mirad, esto para todos, el sacrificio no es amor, ¿vale? No es amor. El amor es precisamente el desapego. El amor es la libertad de permitir que ellos sean por sí mismos. que pasa cuando una madre vuelca toda su vida en los hijos. Que cuando llega el momento en que los hijos tienen que hacer su vida y ya la mamá gallina no puede estar protegiéndolos, el miedo a la pérdida que es lo que te pasa y el miedo a la soledad más el miedo a que les pueda pasar algo y que tú no puedas evitarlo, empiezo a hacer. Pero, ¿qué pasa si confiamos en ellos? ¿Por qué no vas a confiar en ellos? Y vas a estar tranquila y vas a dejar que ellos vuelen, que experimenten, porque ellos han venido a esta vida para eso, no han venido para vivir debajo de tus alas. tú la función ya la has hecho. Más vas a hacer porque eres de hacer más y está bien, pero la mejor manera de amarlos es dándoles la libertad de ser ellos mismos y esto para todas las mamás os lo digo. Cualquier madre que tenga un apego emocional no sano con sus hijos acaba haciendo que los hijos, los niños acaban creciendo como adultos dependientes con un montón de inseguridades que les impide luego poder tener una vida estable. Porque ¿qué pasa cuando tú acostumbras a un hijo a decirle siempre lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer? Esas manipulaciones, ¿no? Esto lo hemos visto antes también en una de las preguntas que era y siempre es así. Cariño, ¿por qué no me traes esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Ay, es que no me apetece. Venga, porfa, hazlo. Ah, pero es que no tengo ganas. Joder, ¿no me quieres? ¿Perdón? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Pensar que la primera y gran y mayor manipulación a la que nos sometemos es a la de los padres y acaba grabado en nosotros el si hago algo por ti significa que me quieres o que te quiero perdón, que te quiero y si no lo hago significa que no te quiero. No, no es verdad. Yo te puedo querer un montón pero a mí no me apetece someterme a ti que es muy diferente o no. Así que madres del mundo os animo a que eduquéis hijos libres, súper libres. ¿Ya está? Gracias, Liles. Así de esta forma llegamos al final de la charla contigo, de las preguntas, las lecturas de los martes, los martes con Liles. ¿Dónde podemos encontrarte si queremos saber más cosas? Pues en mi página web en Liles Hernández punto RG ahí está el Whatsapp ahí está Facebook si no me seguís por Facebook os animo a que me sigáis Instagram ahí está el YouTube y bueno pues yo no sé yo ya más redes no tengo porque todo ya basto pero sí, bueno voy colgando también ah vuelvo el programa en podcast en audio para si lo queréis escuchar mientras vais a andar como si fuese un programita de radio ¿vale? eso está en mi página web en el apartado de conferencias abajo entráis y podéis darle escuchar en el navegador directamente y podéis escucharlo tranquilamente ¿vale? que también me parece súper interesante dar esa opción y nada y aquí estaremos la semana que viene de nuevo con muchas ganas de contestar a todas vuestras preguntas a mí es que me parece muy interesante yo creo que es un programa súper interesante porque nos ayuda a todos a todos ¿verdad? a mí es que me ayuda el responderos porque al final todos somos uno ¿no? entonces lo que lo que salve en ti salve en mí ¿vale? y eso creo que es súper bonito esa era la la intención así que nada os mando un súper abrazo un súper beso que tengáis una una semana y hasta que nos volvamos a ver el martes que viene fantástica y nada hasta el martes que viene hasta el martes que viene os damos como siempre muchísimas gracias Liles por estar aquí obviamente como siempre a Fede por estar en la a Fede perdón a Federico por estar en las sombras siempre ayudándonos ayudándonos aquí en el chat como sabéis las personas que nos estáis viendo estoy en el chat y Fede está en el chat y a veces incluso Liles está en el chat estamos todos en el chat intentando como decía jocosamente justamente hoy en misa y repicando al mismo tiempo muchas gracias Liles y muchas gracias a todos que nos estáis viendo nuevamente hoy martes como sabéis todos los martes estamos aquí a las 2 de la tarde hora del centro de Estados Unidos a las 9 de la noche hora de España con Liles las tardes con Liles seguro que habéis disfrutado de esta conversación y de estas lecturas de Liles tanto como nosotros aquí os mandamos un abrazo gracias por estar aquí y hasta la semana que viene chao cuidados mucho chao 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 chao